En la cena, 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 en la cena Trilala Si recuebe, regue tumba Enan Cinco Cinco Enan Trilala Si regue, regue tumba Sí, reggae, reggae tumba enak, senco, senco Trilala Trilala Sí, reggae, reggae tumba Sí, reggae, reggae tumba enak, senco, senco Senco, senco rey na Cinco, Cinco Reynan Cinco, Cinco Reynan Trilala, Trilala Si reggae reggae tumba Cinco, Cinco Cinco, Cinco Reynan Cinco, Cinco Reynan Cinco, Cinco Cinco, Cinco Trilala Trilala Si reggae reggae tumba Si reggae reggae tumba Cinco, Cinco Cinco, Cinco Cinco, Cinco Reynan 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 Sengko enang, sengko, sengko Trilala, trilala Si rege rege tumba, si rege rege tumba Enang sengko, sengko Tu di ama, lulu anda enang da goring goring ba Ensobanda enang, tu di ama Lulu anda enang da boruto Sengko enang da boruto